La Universidad de las Fuerzas de Seguridad, sede Policía de Misiones, tuvo una jornada muy emotiva con el acto de colación de la quinta promoción de la Diplomatura en Seguridad. Más de 300 agentes que ya están listos para cumplir sus funciones en diferentes dependencias de la provincia. Hoy es un día importante porque egresan nuestra quinta promoción de Diplomados en Seguridad. Agentes de Policía de la provincia de Misiones, son 356, 147 mujeres, 209 varones, así que estamos orgullosos de esta promoción que va a salir a trabajar para la sociedad. Fue un orgullo, a mí me costó mucho llegar a Nari y gracias a Dios, voy a llegar al país. Muy contento, Rara. Mi familia siempre estuvo, así que le agradezco a ellos. ¿Qué le dirías a todos tus camaradas? Que mucha suerte en su destino, la mayor es éxito y nos vemos pronto. Súper emocionada porque es uno de mis hermanos más chicos. Y bueno, es un orgullo desde San Antonio, así que es un orgullo poder estar ahora hoy acá. Me acompaña mi familia, que es mi pilar fundamental, mi mamá, mi hermana, mi cuñada, mi hija en especial, que es lo más importante, que fue el pilar fundamental que me ayudó a egresarme hoy como Diplomada en Seguridad. Yo tuve que armar un discurso por ser, digamos, el mejor promedio de la promoción de diplomados. Y es para mí un mérito muy importante, sinceramente, para mí, para mi familia, mi papá que me acompañó hoy, que es mi ejemplo a seguir, una persona ahí, mi pilar en esta vida ahí, toda mi familia. Y ser policía, para mí, es, digamos, como lo dice la escuela, la policía es una permanente educación de servicio hacia las personas. Estar ahí para las personas, siempre apoyar, digamos, y tratar de buscar soluciones a todos los problemas que puedan ocurrir.